Amigos de Plano Informativo, me encuentro en el club de golf La Loma, en un evento a beneficio de una asociación civil que se llama Aquí Nadie se Rinde, bueno es a beneficio de niños con cáncer. Bueno, me encuentro en este momento con un gran actor, él es Luis Gatica, que está colaborando en esta asociación. Luis, te encontramos muy contento en este evento a beneficio. Muy contento porque mira, vengo a San Luis por primera vez a jugar golf y en un campo sensacional como es el campo de La Loma, que bonito club, los felicito la verdad que está hermoso y además muy contento por estar ayudando a Aquí Nadie se Rinde y ayudando a estos niños enfermos con cáncer. ¿Cómo ha sido tu colaboración dentro de esta asociación? Yo básicamente mi colaboración es de imagen, a mí me contactaron vía Facebook y que sí me gustaría ir y ver cómo era la asociación y demás, entonces cuando puedo, cuando tengo el tiempo y la disponibilidad por supuesto. Atiendo a todos los eventos que ellos organizan, que son muchos a través del año y con este tipo de eventos ellos van ayudando a los niños. ¿Cómo ves el apoyo que han tenido los potosinos aquí? Muy bien, muy bien, ahorita me sacaron de la rifa de los regalos y yo estaba viendo mi número, a ver si me ha ganado, me ha ganado, me ha ganado, es cierto. No, pero este, padrísimo, están cualquier cantidad de regalos, cualquier cantidad de rifas. Bueno, agradecemos a Luis Gatica por su colaboración y bueno por esta breve charla que tuvimos. Mi nombre es Edna Hernández, recuerde visitar nuestro sitio www.planinformativo.com, en Twitter nos encuentra como arrobaplaninforma y en Facebook Plano Informativo.